Dos preguntas. La reunión que tuvo el 3 de junio de 2011 Joseph Biden con Benedicto XVI, alrededor de esas fechas, ¿de qué se trató esa reunión? Y luego quiero que me abre también en todo este contubernio que tiene que ver el señor Soros. Bueno, al fin y al cabo todos estos son marionetas de la superélite que gobierna el mundo. Y es que, mira, todo este tema se puede ver desde una visión meramente natural o sobrenatural. A mí me gusta hacer toda la lectura desde una visión de la fe sobrenatural. Y desde ese punto de vista es obvio que toda esta gente está sirviendo al anticristo. Se está preparando, aunque parezca exagerado, pero no es así. Se está preparando, alfombrando, Bergoglio está alfombrando el camino al anticristo, al gobierno mundial. Toda esta Agenda 2030 no es otra cosa que preparar el gobierno mundial para el anticristo. Para eso tienen que acabar con la Iglesia Católica, tenían que acabar con el papado. Y que era la resistencia verdadera, que esto lo viene denunciando desde hace muchos años Monseñor Juan Claudio Sanauja. Todo lo que él denunció que estaba pasando en la ONU, todo eso es lo que está ahora implementando, poniendo Jorge Mario Bergoglio. Que tenía que ser lo contrario. Pero no, él dijo en el 2015 que la Agenda 2030 era una esperanza muy importante para la humanidad. Era un signo de esperanza, lo cual es una barbaridad porque es absolutamente anticristiana. Apoya todo lo que va en contra de la Iglesia. Lo que tuvo en esa reunión el Papa Benedicto XVI, pues es secreto, solamente ellos lo saben. A él le presionaron muchísimo, le amenazarían de muerte, le amenazarían de cualquier cosa. Y él, muy inteligente, como él es muy sabio, él optó por renunciar sin renunciar. Él hizo una jugada maestra para que aparentemente, con las prisas y con todo, pareciera que sí, que estaba renunciando. Pero cuando se estudia a fondo y en profundidad esa renuncia, se llega a la conclusión que no renunció realmente, retuvo el munus, la esencia del papado. Solamente dimitió de la parte ministerial, digamoslo así, del ejercicio, pero no del cargo. Y por tanto sigue siendo el Papa. Y bueno, pues Soros es una marioneta más de todo este entramado, de esta superélite, que lo que quiere es acabar con la Iglesia, sencillamente. Y lo que decíamos antes, que a confesión de parte relevo de prueba, el propio cardenal Daniels, liderando la mafia de San Galo, reconoció públicamente en un libro, y se jactó en un programa de televisión, que todavía está público en Internet, en YouTube, lo podéis encontrar, pues de haber favorecido esta operación para poner a este señor. Lo intentaron hacer con Juan Pablo II, no pudieron. Benedicto XVI, en su primer discurso u homilía pública, en el 2005, advirtió, oren por mí para que no huya por miedo a los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Pues todos los que le rodeaban. Tanto Juan Pablo II, Juan Pablo I fue asesinado. Juan Pablo II lo intentaron asesinar varias veces. Le rodeaban los lobos a Juan Pablo II, a Benedicto XVI. Y él dijo, oren por mí para que no huya por miedo a los lobos. Él, al final, bueno, no huyó realmente, porque para él, para Benedicto XVI, lo más fácil hubiera sido haberse dejado asesinar, sinceramente. Pero él está llevando un martirio blanco, que llaman, un martirio muy difícil, porque él lo dijo a un exministro español en 2015, que le visitó en Roma, le dijo, Satanás quiere destruir España, y cuando decimos España podemos decir también la Iglesia. Y no lo va a conseguir, definitivamente no lo va a conseguir. Para ello tenemos que saber sufrir, tener devoción a la Santísima Virgen María, y tener mucha confianza en Dios, que Dios no lo va a permitir. Y esto es lo que está pasando con la Iglesia. O sea, esta mafia de San Galo lo ha reconocido con todo descaro. Si es que lo grande es que no se esconden dentro de todo, no se esconden. Cualquiera que quiera ver la realidad puede darse cuenta de este gran engaño masivo al que estamos asistiendo dentro de la Iglesia y en todo el mundo, con esto que está tan de moda, esto de los pinchazos, que no se puede decir exactamente de qué es, porque si no, luego ya sabes lo que pasa en YouTube, te censuran. Pero todo ese tema es un descaro muy grande, lo que es la Agenda 2030, que no tendrás nada y que serás feliz, y que ellos crean el problema, te dan una falsa solución, y ya veremos dentro de unos meses, de aquí a un año, dos años, cómo está el panorama con toda esta estrategia que han montado. Don Arturo, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo, y ya le iremos llamando para ver cómo se van desarrollando los hechos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.